Hoy martes 1 de noviembre en Portada TP, reconocen en La Palma a linieros que apoyaron la recuperación del servicio eléctrico. Concluye hoy décimo congreso de la Federación Estudiantil Universitaria en Pinar del Río y como es habitual conocerá las principales noticias que comparte hoy en internet la prensa pinareña. En el municipio de La Palma reconocieron a los linieros de la provincia de Guantánamo que durante casi un mes laboraron para el restablecimiento del servicio eléctrico en ese territorio y que ahora se trasladarán a otros lugares vueltabajeros en los que aún persisten las afectaciones. Aunque faltan algunas zonas alejadas por sincronizar al sistema electroenergético nacional, la prestación llega ya al 97% de los clientes palmeros. Vamos a revisar ahora que publica la prensa provincial en internet. En Telepinar, Aeroméxico conecta nuevamente a México y Cuba. En el periódico guerrillero, cuando la sonrisa...